Envuelto en una situación bastante particular entre definir su futuro, no sé si siguen siendo las opciones, Estudiantes y Colón. Así que te saludamos para ver si nos das una mano sobre conocer un poco qué va a ser de tu futuro. ¿Cómo estás? Fernando Zucchi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer hablar con ustedes. Bueno, ahí queríamos saber un poco cuál es tu situación actual entre Estudiantes y Colón. Sí, sí, yo pertenezco a Estudiantes, estuve a préstamo en Colón hasta el 30 de junio y bueno, ahora me vine para Mendoza, me encuentro haciendo cuarentena, encerrado, porque bueno, acá en la provincia cada persona que llega a la provincia tiene que estar dos semanas aislado y bueno, esperando para poder ver a la familia y amigos, que bueno, hacía muchísimo que no venía para Mendoza. Y ya después a la espera de saber cuándo vuelva a entrenar con Estudiantes, cuándo se confirme todo el tema este del fútbol para ver cuándo... Y expliquémosle, Fernando, a la gente que el pase tuyo que pertenece a Estudiantes, vos vas a Colón con esta cosa que aparece tanto en los últimos contratos que tiene que ver con los objetivos y los partidos jugados y el porcentaje de partidos jugados en Colón, que eso haría o hacía que le tenga que pagar Colón, de acuerdo a la cantidad de partidos que vos tenías en el contrato, una cantidad de plata a Estudiantes, Estudiantes reclama un dinero que Colón dice que no le corresponde pagar. Que esa cantidad de partidos no se cumplieron por la interrupción, ¿no? Claro, claro. Bueno, en un principio yo llego a Colón por una cláusula que había entre Estudiantes y Boca, en la cual, bueno, llego a la institución de Santa Fe y también sigue corriendo la cláusula esa, que si yo jugaba una cierta cantidad de partidos, era la obligación de una compra. Y bueno, en el medio ahí hubo situaciones que, bueno, se da por terminado el torneo y yo quedé, bueno, afuera de una discusión que está entre los clubes, no depende de mí en cuanto a compra o no, así que lo único que... Pero para aclarar, vos cumpliste, Fernando, la cantidad de partidos. Estudiantes dice que vos, hasta lo que se jugó, vos habías cumplido ese porcentaje de partidos. Y Colón dice, falta una cantidad de partidos por jugarse en el campeonato. Podría yo no haberlo puesto a Fernando y entonces no cumple ese porcentaje de partidos y entonces no tengo que pagar. Claro, claro. Lo que pasa que cuando en AFA se da por terminado el torneo, ellos, el club Estudiantes, toma porque yo había cumplido el objetivo. Y Colón dice que no porque es una cuestión de que todavía faltaban algunos partidos por jugar. Entonces, eso es lo único que sé, pero es algo que lo tienen que resolver entre los dos clubes. Yo trato de no opinar porque es algo que no depende de mí. Pero, ¿con quién te deberías entrenar? Por ejemplo, si hay un Zoom, vos te conectás al Zoom de la clave que te pasa Colón o la clave que te pasa Estudiantes de la Plata. ¿Qué tenés que poner? ¿Dos televisores? No, no, yo soy jugador de Estudiantes, me tendría que presentar a entrenar con Estudiantes. Ok, ¿y quién resuelve sobre esa situación? Porque la verdad que es una situación que solamente se da producto de que se termine una temporada por la pandemia, digamos. No hay antecedentes de una cuestión por el estilo. ¿Qué tiene que intervenir AFA para ver si Colón tiene que hacer uso de la opción o Estudiantes? ¿Quién debería resolverlo? No, es un tema que por lo que tengo entendido y me comentó mi representante, que lo van a hablar de acá a un largo plazo entre los dos clubes. Y lo único que puedo decirles que lo que sé es que tengo que volver a Estudiantes. ¿Y tu deseo cuál es? Porque estamos hablando de las cuestiones legales, pero no sabemos qué te gustaría a vos, ¿no? Mi deseo es volver a entrenar a Estudiantes de la Plata y ver cómo vuelve el fútbol, en qué momento. Y es lo único que tengo en la cabeza hoy en día. Bueno, Fernando querido, ojalá se solucione pronto la situación. Y bueno, recibas la clave como para entrenar del club que te corresponde. Bueno, bueno, muchas gracias. Un placer hablar con ustedes. Les mando un abrazo.